Hoy, Jalisco, junto con esta franja del centro de la República que vemos aquí, además de la circunstancia propia y de la complicación que significa tener la segunda ciudad más grande de México, también es cierto que hay un corredor en el centro del país en donde se ha intensificado el problema. Ahí está Jalisco y eso nos permite concluir, ese es un primer punto fundamental, que todos los análisis y todos los elementos que tenemos nos hacen sostener y decirle a la población que estamos en la etapa de riesgo máximo. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta época? Bueno, que nuestro círculo de riesgo cercano se convirtió en el principal factor de expansión de la pandemia. Las fiestas navideñas que incrementaron la interacción social e intradomiciliaria, las compras decembrinas de forma presencial y hay que decirlo también, con la falta de cumplimiento de protocolos de muchos de los negocios que estuvieron muy activos en esta época, la llegada de población migrante de Estados Unidos en donde se vive un momento muy crítico, un momento crítico en el crecimiento de la pandemia también fue un factor que influyó en estos meses, la falta de apego a las medidas sanitarias que ya lo dijimos y sin duda un factor central, el frío. El frío ha potencializado la expansión y el crecimiento del número de contagios. Y aquí está, para información puntual y específica, cómo está la ocupación en el área metropolitana de Guadalajara de cada uno de los hospitales, explicando con detalle, aquí podemos ver que el general de zona, por ejemplo, 89 está al 100%. Eso explica por qué si alguien va al hospital general de zona 89, pues evidentemente no hay cupo y puede generar información diciendo, ya no hay lugar en los hospitales de la ciudad. No, si hay lugar, están distribuidos los espacios de esta manera. Necesitamos que se entienda que aunque la ocupación que tenemos es del 66.6% en el área metropolitana de Guadalajara, lo que es importante es entender en dónde hay margen de maniobra y eso es justo lo que queremos explicar. Y esto es muy importante. Si alguien tiene dudas de a qué hospital ir, llame al 911. Ahí está la información disponible, ahí podemos asesorarlos en este sentido. Necesitamos entender que al generar esta idea de un sistema desbordado que es información falsa, lo único que generamos es miedo y confusión. Por lo anterior, la Mesa de Salud, y hablo a nombre de todos los que la integramos, queremos anunciar las nuevas medidas de contención que aplicarán a partir de mañana, perdón, del sábado 16, así es mañana, perdón, ya no sé, mañana, sábado 16, hasta el domingo 31 de enero. Este es el periodo, dos semanas, de medidas que vamos a anunciar a continuación, con la aclaración desde el inicio, de que serán medidas de aplicación estatal para los 125 municipios de Jalisco. A diferencia de las medidas que anunciamos el día 25, que tuvieron criterios territoriales, es decir, que aplicaron de manera diferenciada para el área metropolitana y algunos otros puntos. En este caso, las medidas son de aplicación general para todos los municipios del Estado. Primero, y lo digo con un enorme pesar, porque como muchos padres de familia, yo también soy consciente de la urgencia que tenemos de que los niños, los jóvenes, regresen a clases presenciales. Pero en este momento, hemos determinado que no hay condiciones para el regreso a las clases presenciales hasta nuevo aviso. Hicimos todo el esfuerzo y por eso hicimos todo un trabajo de planeación para poder lograr arrancar en este mes el regreso a clases presenciales, pero no hay condiciones en este momento para hacerlo. Entonces, una primera decisión es que no regresamos a clases presenciales. Segunda, se suspenden actividades laborales presenciales que puedan atenderse a distancia. ¿Qué significa? Que el gobierno, las oficinas corporativas y los servicios profesionales estarán trabajando desde casa, salvo aquellos casos que sean indispensables en cuanto a actividad presencial. Regresamos a una medida que fue aplicada también en el mes de marzo y que también contribuyó de manera efectiva a contener el crecimiento de contagios. Entonces, como lo hizo la Universidad de Guadalajara y lo anunció hace un par de días, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, el sector público y también aquellas oficinas corporativas y de servicios profesionales estarán haciendo trabajo a distancia salvo para las cuestiones estrictamente necesarias. Tercero, se cierran actividades que generan acumulación de personas, así como todas las actividades lúdicas y de recreación por los siguientes 15 días. Cuarto, se cierran espacios públicos, abiertos o cerrados. Tenemos que mandar un mensaje claro de que no es un momento para estar en las plazas en las plazas públicas paseando, que no es un momento para ir a los parques, que no es un momento para que podamos hacer de lo público un espacio de encuentro. Hoy necesitamos quedarnos en casa. Quinto, se restringe la actividad social y familiar. Y digo, se restringe porque nosotros no podemos meternos a definir qué se hace adentro de tu casa. Pero tú sí lo puedes hacer. Porque ahí es donde está el principal problema. El principal problema no está, como lo vamos a explicar a continuación, en el tema económico. Está en nuestras casas, está en la actividad social que generamos en nuestro núcleo familiar. Tenemos que entender que decir se restringe la actividad social y familiar significa que no va a haber celebraciones que quedan suspendidos a partir del sábado. Cualquier tipo de eventos de celebración, de bodas, 15 años, se van a suspender salones de eventos para evitar que este se convierta en un factor de propagación del virus, pero necesitamos que la gente nos ayude. Sexto, y esto es muy importante y lo vamos a reforzar en un momento, necesitamos que las personas mayores de 60 años se queden en casa. Esto es fundamental y lo vamos a reforzar en un momento. Y siete, también muy importante, estamos en un momento duro en el terreno de la salud pública, pero sin duda también enfrentamos una circunstancia difícil en el terreno económico. Las decisiones que estamos tomando, hemos acordado, no van a impactar el derecho que tiene la gente de trabajar para sostener a sus familias. Esto es una estrategia. Si nos dejamos de reunir, si dejamos de salir para lo que no es necesario, la gente puede seguir trabajando. A partir de esto, podemos decir que las actividades permitidas serán en el sector salud, servicios públicos básicos, seguridad pública y privada, energía, combustibles, bancas, seguros y notarías, toda la industria y su operación logística, la construcción, van a poder operar los hoteles, pero sin áreas comunes, van a poder abrir los mercados públicos y el comercio barrial, pero con reglas y protocolos claros. Va a operar todo nuestro sistema de transporte público de manera regular. ¿Qué es lo que no se va a poder? No van a poder operar oficinas corporativas y servicios profesionales. Se cierran las oficinas de gobierno con excepción de ventanillas para atención al público. No van a poder funcionar bares, antros y salones de eventos sociales, sean abiertos o cerrados. Vamos a tener que cerrar parques, zoológico, el acuario. Van a volver a cerrar en esta etapa estos 15 días gimnasios y clubes deportivos. Vamos a tener que restringir y suspender actividades culturales y de entretenimiento. Se suspende la vía recreativa también por estos 15 días. A partir de este domingo ya no hay vía recreativa. Cerramos también, suspendemos también las actividades en cines, teatros y museos y por supuesto también las actividades lúdicas y los casinos. Va a haber actividades con restricciones parciales y estas restricciones vamos a vigilar que se cumplan. Las tiendas de autoservicio departamentales y de comercio solo va a poder ir a comprar una persona. No pueden ir adultos mayores, no pueden ir tampoco menores acompañando. No es paseo. Si vas a comprar una tienda de autoservicio es a eso, no a pasear. Las plazas comerciales y aquí vamos a ser también, insisto, muy estrictos, es la petición a los presidentes municipales y presidentas municipales. No van a poder trabajar los locales porque es una fuente de empleo, es una fuente de trabajo, pero no van a estar habilitadas áreas comunes, van a estar cerradas las áreas comunes. No se puede ir a las plazas a pasear o a convivir. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance desde el ámbito público, pero sin la gente no podemos. Ayúdenos a seguir o a mantener la aplicación de las medidas de sanidad que hemos establecido y que hemos dicho hasta el cansancio. El uso adecuado de cubrebocas, la distancia entre personas, evitar lugares cerrados concurridos, lavado frecuente de manos y sobre todo la demanda de atención oportuna. Es decir, no dejen que la enfermedad avance. Si necesitan atención, por favor, vayan rápido al hospital. Si presenta síntomas, recuerda llamar a la línea COVID, aparecen ahí los números en pantalla. En caso de signos de alarma hay que llamar al 911, necesitamos estar informados a través de fuentes oficiales. Este es el proceso que vamos a seguir. Estaremos detallando la información en las siguientes horas sobre las medidas de contención que estamos anunciando. Como lo hemos hecho siempre, habrá un decreto que nos permita detallar y aclarar cualquier duda al respecto. También le he pedido a la mesa de salud que el día de mañana se presente una información detallada para poder aclarar dudas, para poder explicar lo que significa este plan de reconversión hospitalaria, cómo se va a ir escalando, por qué este debate sobre la capacidad de atención versus el número de camas disponibles. Vamos a hacer una explicación completa para que la gente entienda cómo se va desdoblando el plan de reconversión hospitalaria. Lo importante es entender que estamos juntos en esto, que el gobierno de Jalisco está haciendo su parte, que todos los que somos parte de esta mesa de salud estamos concentrados para cuidar la salud y la vida de todos. Es momento de no bajar la guardia. Jalisco se defiende contra el COVID-19 juntos y sumando esfuerzos todos los jaliscienses.